Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer, me gusta, me gusta todo, todo me gusta, de ti. Me gustan tus manos, cuando te saluda, y sudo, sudo de nervios de pensar, que pudiera tocar, tu alma, me gusta tu alma, tu alma, me gusta, me gusta, me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarse en ti, soy el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta, de ti. Especialmente, a veces te quema, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, especialmente, 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 Que gusta amanecer pensando en que me quieres Soñar sentirse hoy al mayor de mis placeres Que gusta todo Todo me gusta De ti Que gusta amanecer pensando en que me quieres Soñar sentirse hoy al mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti